1, 2, 1, 2, 3, 4 Quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Siempre que te pregunto Que cuando como y tonte Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? 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 Amén.